Estamos llevando a esos amigos, buenos cuidados Acabo de llegar De noche, luego de pasto Acabo de llegar De noche, luego de pasto De noche, luego de pasto De noche, luego de pasto Mierda, arrabando todos tus mentes Mierda, de noche No lo estoy De noche, mi maestro Mierda, de noche De noche, mi maestro Para cambiar mi explicación De noche, mi maestro Para la de mi amor Porque me muestro Para cambiar mi explicación Mierda, de noche Mierda, de noche Mierda, de noche Mierda, de noche